Tierra Caliente, Tierra Caliente Tierra Caliente Tierra Caliente Tierra Caliente Tierra Caliente Esa vez que nos mantenga, nos vemos el sol negado Y yo le llamo el cariño, y vos Vas a lo ver Y yo le llamo el cariño, y yo le llamo el cariño Por eso es que nos llamo el cariño Y yo le llamo el cariño, y yo le llamo el cariño Y yo le llamo el cariño, y yo le llamo el cariño Y yo le llamo el cariño, y yo le llamo el cariño Y yo le llamo el cariño, y yo le llamo el cariño Y yo le llamo el cariño, y yo le llamo el cariño Y yo le llamo el cariño, y yo le llamo el cariño Y yo le llamo el cariño, y yo le llamo el cariño No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!